Gracias a todos por la asistencia. Vicepresidente del Consel Rambla, gracias por estar aquí hoy con nosotros una vez más. Mateo Castellá, director general de Deportes, gracias por estar aquí hoy. Joaquín Borrás, delegado del Consel en Castellón, gracias. Y, como no, Luis Martínez, diputado de Deportes de la Deputación. Gracias a la colaboración y participación y el gesto que vienen dando a este municipio desde comienzos de legislatura, hoy podemos contar con unas instalaciones óptimas. Unas instalaciones donde se puede practicar el deporte, tanto lo que es en el campo de fútbol como lo que es en este maravilloso frontón que ha quedado cubierto, para que en días como hoy, al final, el tiempo nos da la razón. El tiempo dice que esta instalación debe de estar cubierta, para que cuando vengan aquí a jugar los campeones de España, pues puedan practicar este deporte como toca hacerlo. José Vicente, por favor, acércate aquí. Manolo Gual, por favor, acércate aquí. José Vicente es el alcalde de Navajas. Y también Manolo Gual es el presidente del Instituto Provincial del Deporte. Gracias a la colaboración de Diputación, como he dicho, y a la colaboración y participación de la Consellería, hoy podemos disfrutar de estas instalaciones. Unas instalaciones que van a contribuir al fomento del deporte, a la práctica del deporte, como he dicho anteriormente, en unas condiciones óptimas que anteriormente no las teníamos. Hemos hecho una apuesta desde el comienzo de legislatura para que esto fuese una realidad y aquí está. Hacemos realidad los proyectos y los proyectos, para hacerlo realidad, lo que hay que hacer es trabajar mucho, arrimar el hombro y hablar poco. Y eso es lo que hemos hecho nosotros desde comienzos de legislatura. Y hoy tenemos este resultado que creo que es importante para el desarrollo y crecimiento de nuestro pueblo y, sobre todo, para la práctica del deporte, como he dicho antes. Seguiremos trabajando, como lo hacemos siempre, para conseguir esos otros retos a nivel deportivo y esos otros proyectos que tienen que venir para el crecimiento y desarrollo de nuestro municipio. Yo, nada más, gracias y sí que pediría que de ahora en adelante, tanto la Diputación como la Consellería, pues aportase ese granito de arena que viene aportando poco a poco para que estos proyectos se hagan realidad. Gracias a todos. Señor Vicepresidente, Alcalde, Director General, Delegado del Consello, Alcaldes, Presidente de dicho, Director del Instituto Provincial del Deporte, amigos, si nos acompañáis hoy aquí. Bien, en primer lugar, sí que me gustaría transmitiros el saludo de nuestro presidente, de Carlos Fabra, que ahora, subiendo hacia acá, me ha llamado para decirme que, bueno, que os trasladara su saludo, porque, bueno, sabéis las agendas tan apretadas que tenemos estos últimos días y le era imposible. Pero, bueno, ya sabéis que de vez en cuando se escapa por aquí y me ha transmitido que os dijera eso, que os saludara de su parte. Bueno, hoy es un buen día, a pesar del clima, a pesar de que el alcalde hoy no se ha recibido con lluvia, y yo hace cuando he llegado le reñía porque no nos había puesto el sol, pero, bueno, es un buen día porque no todos los días se inauguran instalaciones deportivas como las que hoy inauguramos aquí, que son fruto de las instituciones que hoy estamos representando aquí, tanto Ayuntamiento, Diputación como Generalitat, a través bien del Plan de Instalaciones Deportivas, junto con el Plan Confianza, que hacen que, bueno, pues que Altura tenga unas instalaciones deportivas nuevas y a la altura de lo que se merecen el pueblo de altura. Bien, este es el trabajo que venimos desarrollando desde las Administraciones. La semana pasada, en la Diputación, presentábamos el balance de lo que hemos realizado en materia de deportes durante estos cuatro últimos años y un elemento importantísimo, una línea estratégica del trabajo en deportes ha sido la construcción de instalaciones deportivas. Hacíamos un balance de los tres PITs, de los tres planes de instalaciones deportivas y hablábamos de que cuando estén acabados, porque hay dos planes que están acabados y ahora estamos desarrollando el tercero, habrán un total de 400 instalaciones nuevas en la provincia de Castellón, nuevas o reformadas de instalaciones deportivas. Y ese es el trabajo. Como bien decía el alcalde, ese es nuestro trabajo. El trabajo duro, el trabajo constante, el trabajo del día a día. Yo, si me permitís también, querría, él no lo sabe, pero voy a decir que tenéis un alcalde, en el buen sentido, llorón. Llorón, ¿qué es lo que tiene que hacer un alcalde? Y lo decía porque antes del Plan de Instalaciones Deportivas, yo recuerdo que cuando entré como diputado de deportes, lo primero que hizo fue decirme, Luis, me hace falta cambiar la instalación eléctrica del campo de fútbol, me hace falta la grada. Bueno, pues no sé dónde sacamos los dineros, no me digáis de dónde saqué el dinero todavía, pero bueno, rascamos de diferentes partidas para poder ayudar a esa necesidad que ciertamente era una necesidad que había aquí en altura en esta reforma. Después ha venido esta reforma y bueno, lo único que nos cabe hoy es, como decía, felicitarnos todos porque lo único que vamos a conseguir, que no es poco, es que con estas instalaciones deportivas todos, tanto el equipo de la altura como los vecinos de altura y de la comarca, porque así me consta, también van a disfrutar de estas nuevas instalaciones y es mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Este es nuestro trabajo y este es nuestro compromiso. Muy buenos días a todos y gracias por su atención. Muy buenos días, querido alcalde de altura, diputado provincial de deportes, alcalde de Navajas, delegado del Consejo y director general de deportes de la Generalitat, que además ha llevado directamente buena parte de estas nuevas instalaciones deportivas con que cuenta la provincia de Castellón. Enhorabuena altura, enhorabuena altura por tener unas instalaciones deportivas que ya les gustaría tener a muchas ciudades y a muchos pueblos de nuestra comunidad. Tienen ustedes campo de fútbol, de tenis, frontón, de baloncesto y, en definitiva, un polideportivo a la altura de lo que merece altura. Y, por tanto, enhorabuena. Esto se enmarca dentro de un conjunto de inversiones que, a pesar de un momento tan difícil como el actual, a pesar de un momento de crisis como el que está viviendo el conjunto de la sociedad española, el presidente Camps quiso poner en marcha en todos y cada uno de los municipios de la comunidad valenciana. En este caso, en la provincia de Castellón, en los 135 ayuntamientos, en los 535 municipios de la provincia de Castellón. Todos están participando de esas inversiones que hemos denominado el Plan Confianza, que lo que busca es generar empleo, mantener puestos de trabajo y, sobre todo, mejorar nuestras infraestructuras, nuestras instalaciones deportivas, culturales, en definitiva, nuestro entorno y la calidad de vida de los municipios en los que vivimos. En este caso, además del Plan Confianza, se ha unido, como en tantas otras cosas, la colaboración de la Diputación Provincial de Castellón con su presidente, Carlos Fabra, a la cabeza. Un plan de instalaciones deportivas que, junto con la Generalitat y los ayuntamientos de la provincia, han permitido que hoy tengamos instalaciones deportivas de primer orden en la provincia de Castellón. Instalaciones deportivas no solo para los equipos profesionales o los primeros equipos de cada uno de estos pueblos, sino, sobre todo, para los niños y los jóvenes, para que puedan practicar algo tan noble y algo tan sano como hacer deporte. Pues, en este caso, lo que quiero trasladar desde el Gobierno de la Generalitat es nuestro compromiso reiterado. Y, en este caso, con un alcalde, más que llorón, muy comprometido con altura y con sus necesidades, porque les puedo asegurar que es de los alcaldes que llaman y que insisten que es lo que tiene que hacer un alcalde defendiendo a su municipio y a sus convecinos. Por tanto, hoy me siento especialmente orgulloso porque el trabajo que hacemos todos, el esfuerzo compartido de todos, de ustedes y de nosotros, al final concluye con una instalación ejemplar como esta, que espero y deseo que disfruten todos los vecinos de altura y que haga que la altura Club de Fútbol no solo lo mantengamos en preferente, sino que es posible lo subamos un poco más. Muchas gracias y buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!